Sandy Rosario, el coleccionador Yo no sé lo que me pasa cuando estoy contigo Me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero, no tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se robó mi corazón Yo no soy tu prisionero, no tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se robó mi corazón Sandy, tu prisionero de amor Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero, no tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se robó mi corazón Yo no soy tu prisionero, no tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se robó mi corazón Yo no soy tu prisionero, no tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se robó mi corazón Yo no soy tu prisionero, no tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se robó mi corazón Yo no soy tu prisionero, no tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se robó mi corazón Yo no soy tu prisionero, no tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se robó mi corazón Mi corazón Se lo llevó Se lo robó Mi corazón Yo no soy tu prisionero, no tengo alma de robo